Y nos vamos con este tema, una rola que dice Claro, viene Superman Una mentira Y vuelve Superman Bailo que bailo, gozo que gozo Estamos de nuevo con el más sabroso Siempre con el sabonete, con el sueño más perro Venga una mentira Llegó mi compadre Paquito Lech La gente de Catepec Y vuelve Bailo negro Superman Óyelo Una mentira Bailo Abra paz, abra pista Desde Texcoco Se presenta tu cabina Tu sensación guapos de la 26 No estés así Van el Fren y el Budaldo Hacerme sufrir Haciendo una mentira Que te han dicho a ti Ahora No permitiré que te vayas así Que te vayas con él Porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Hacerme sufrir Tu partida traicionera mi amor Me descarra el alma Eso se llama tu partida Me descarra el alma Me descarra el alma Tu partida traicionera mi amor Me descarra el alma Óyelo Me descarra el alma De Corralón al Bota San Juanito de Guismanarco Reina los malditos vagotes Sus peros padrotes Raza loca La raza loca Con Superman Venga patroa El salmérico de sonido Fantoche Malditos vagos San Juan de Guismanarco El famosísimo Cortés Y toda la gente de San Juan de Guismanarco La raza loca Muy loca No estés así Haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira Que te han dicho a ti No permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir ¡Vájame la! ¡Vivice! Tu partida Tu partida traicionera Mi amor Me descarra el alma Para Sabor Zabala Y sonido Pokémon Pokémon Ya está presente Pokémon Y Sabor Zabala Tu partida traicionera Mi amor Me descarra el alma Me descarra el alma Tu partida traicionera Mi amor Me descarra el alma Vas a ganar, dice, para la reina, Carlos Sánchez Coyol, y las princesas, en esta noche, las reinas de carnaval, haciéndome pagar una mentira, que te han dicho a ti, no permitiré que te vayas así, para el sonido Galileo desde Nicolás Romero, Estado de México, Transfiguración. Tu partida traicionera, mi amor, me descarra el alma, me descarra el alma, tu partida traicionera, mi amor, me descarra el alma, no somos de aquí ni somos de allá, me descarra el alma. Miguel Martínez, te venimos a apoyar, venga para todos los ancianos, para el Chopate, el Abel Largo, el Argo, Uva, Chaca, Miguel Arbí, venga. Ya venimos, llegamos, malditos vagos, ya lo reportamos, el virus, Alvin Doritos Caballo, venga para el oso vivo, el chato, el jefe, jefe. Miguel Martínez, no estés así, porque la prevención es la primera salud para los más sorrideros, guapos de la dice, niños sin amor, huicho la voz, niños del padre mal pagados, Freddy Perico, Chavito Ulises, de Toluca, me descarra el alma, tu partida traicionera, mi amor, me descarra el alma, tu partida traicionera, mi amor, me descarra el alma, 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 repitiendo en vivo, Héctor Martínez, Sonido Tasmania. Y seguimos con el ritmo, el ambiente y el calor de esta sabrosa música.